acaso sprout es un invento de rosa para protegerse o tal vez para salvar al mundo de esta contaminación pues en este vídeo veremos que es sprout de rosa muy buena gente como están aquí estamos a verdad a ustedes nos gusta este saludo así que vamos con mi salud ok muy buenas como están aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal y si el día de hoy vamos a ver una teoría que la verdad está buenísimo ok vamos a ver lo que sería que es sprout de rosa ya que sea que es como veamos este es pro es el nuevo brawler que salió en esta actualización ok no hay mucha información sobre él pero ojo que hay muy buenas cosas que podemos destacar de lo que y pues ok en este vamos vamos a ver aquí lo que sería unas teorías ok muy pero que muy buenas y toda la gente que si no está suscrito te invito a suscribirte a este grandioso canal para que no te pierdas nada sobre brawl stars ok ok así que ahora sí sin más dirección comenzamos con lo que sería el vídeo o la teoría pues vamos a empezar con esto que la verdad esto es una teoría que a mí me ha encantado que que se los voy a decir y es que sería que pues este de sprout sea un robot vale cosa eso es muy claro que no sé qué acaba de decir pero si es muy claro que es pro sea es un robot ok pues vale vamos a empezar con esto que lo primero que ha empezado que lo que yo les digo es que pues rosa o sea quiero decirles que este es pro se parece a lo que serían los robots de robo rumble lo que estos robots que están en el juego se parece al más chiquito que hay al que tiene un ojo como podemos ver tienen los mismos brazos y tiene lo que sería por ahí por así decirlo la misma la misma antenita ok pero nada más que lo sustituye por una por una hoja ok así que pues vale lo que sería que pues rosa agarró lo que sería un robot de esos lo llevó a su laboratorio ok lo llevó a su laboratorio y pues esta plantita que tiene ahí lo ha metido en lo que sería el robot ok le ha hecho un rediseño por así decirlo al robot le quitó la cabeza le quitó su inteligencia y todo entonces pues lo que hizo rosa fue que agarró lo que sería su mascota lo que tiene atrás lo que envuelve a ella el casco por así decirlo que lo protege lo envuelve pues lo agarró y lo puso en sprout ok y qué hace este sprout ok ya le puso un sprout y como se veía muy pero que muy feo con lo que sería su cara así normal pues le puso esta este papelito ahí con esta cara muy 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 buena ok y pues ya entonces se lo puso y lo que hizo con el sport fue mandarlo a lo que sería a restaurar a sembrar semillas ok porque como podemos ver en la descripción ok en la descripción de sprout dice sprout es un prototipo del modelo c33dr desarrollado para el cultivo de plantas que cabalgo por el campo de batalla generosamente plantando bombas de grano ok así que podríamos decir que rosa lo inventó para poder plantar para poder proteger a las plantas ok para salvar a este mundo de lo que les digo de la contaminación pero ahora si tenemos en cuenta lo que serían los ataques y lo que serían las habilidades y todo esto pues el ataque de sprout lanza una bola llena de semillas que suelta por el campo y luego explota que si esta bola le da a un enemigo pues lo que pasa es que esta bola pues explota inmediatamente que como podemos ver en la verdad pues nos mostró esto y también la super que hace la super después la super les propone una pequeña pared verde que protege a los aliados ok entonces podríamos decir que también rosa inventó a lo que sería sprout para defenderla ok porque pues a rosa pues no no le no le falta o sea no no tiene llenadera con que ella ya es un tanque y pues se ha creado sprout para defenderla con lo que mismo va a plantar y va muy bien ok porque pues como podemos saber rosa también tiene ahorita salió con el gadget este de que pues puede cultivar lo que con lo que sería este de sprout ok ya que los dos cuidan lo que sería al medio ambiente son de la naturaleza y así podemos decir que sprout es un invento de rosa para salvar este mundo y para defenderla a ella ok así que la verdad esto me ha dicho muy muy bien así que vale creo que esta ha sido la teoría pero ustedes también pueden dejar sus teorías en lo que sería la vez en las comentarios y la descripción pero no en la descripción va a estar mi instagram y mi twitter ok así que sígueme en twitter y en instagram para saber un poco más de mi vida y también en los comentarios déjenme su posible teoría de este sprout y rosa así que pues vale vamos a culminar con esto el dato y más importante es que este robot se parece a lo que sean los robots de rumble y pues de rosa lo inventó para protegerse a ella y para salvar este mundo de la contaminación así que pues vale muchas gracias gente por ver este vídeo si te ha gustado darle un buen like si no estás suscrito te invito a hacerlo porque solamente no mames es un botón solamente aplastan ahí el botón de suscribirse y ya está listo así que pues vale muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos hasta la próxima tomen agua y los tqm bye un saludo ¡Gracias!